Vámonos al juego, partido número 2 entre los Toros de Tijuana y los Leones de Yucatán. La noche del miércoles en el Cuculcán Álamo aparecía en el centro del Diamante para pichar Jonathan Castellanos con marca de 2 y 5 por las fieras y Walter Silva el Mazatleco con 3 y 3 por el equipo de los Toros. En la segunda entrada John Lindsay da un batazo corto por la halladura central, no. Por el jardín central, no. Tremendo fildeo una vez más, ya lo habíamos visto hacia la izquierda ya lo habíamos visto hacia la derecha, hacia atrás, bueno, hacia adelante también, aquí está Cody Wimberley quedándose con la pelota y robándole el imparable a John Lindsay. En la segunda baja con Corador en la intermedia, con base y rola y dos fuera, Ricardo Serrano da de hit la pelota rumbo a la halladura de medio y anotaba Héctor Jiménez la carrera de la quiniela, las fieras estaban rápidamente tomando la ventaja en la segunda entrada, una por cero. En la tercera, Román Peña Sonta. Que le vaya bonito, Ponche, tirándole, se iba por la vía del chocolate y luego con Corador en primera se había colocado allá por imparable José Guadalupe Chávez, misma historia, Ponche. Estaba pichando muy bien Jonathan Castellanos. Vamos a la tercera baja con Corador en primera, José Juan Aguilar dando un batazo flojito de rebanón de bat, doblete por la halladura derecha imprimiéndole velocidad, se iba para la tercera, Cori Wimberley. Y luego el debutante Jaime Pedrosa dando este batazo por el lado izquierdo, la bola le pica, hoy contraria, un bote raro por el jardinero izquierdo, se iba para atrás y esto se iba a convertir en doblete de mal bote, anotaban Cori Wimberley y José Juan Aguilar. 3 a 0 las fieras, y aquí estaba en su debut produciendo un par de carreras con doblete, con algo de suerte por supuesto, Jaime Pedrosa y luego el Cacao Valdés, batazo flojito por el derecho, atrasado, anotaba Pedrosa. 4 a 0 el juego, ni un batazo contundente, duro, podridos atrás de primero, un batazo de mal bote por el izquierdo, pero cuando las cosas están de tu lado, pues todo sale. Y en la quinta baja con dos fuera, esta atrapada que buscaba el jardinero, pero perdió la pelota René Reyes, y se iba para la intermedia con error, el Cacao Valdés. El jardinero creo que se deslumbró, se lampareó, algo pasó ahí con René Reyes. Luego venía esta jugada con corredor en segunda, la rola y la gran jugada por parte de José Guadalupe Chávez para poner fuera de combate a Héctor Jiménez, véanlo, desplazándose, se avienta por la pelota y luego tirando de un bote, quema en la primera a Héctor Jiménez. Gran jugada en la sexta alta. Abel Martínez quiere sorprender, baja el tercero base, a mano limpia, Serrano, adiós. Qué buena reacción por parte de Serrano, porque la realidad es que estaba jugando atrás, vean. Ya estaba dominando tanto Castellanos que los toros dijeron, vamos a sorprender, pero Serrano atacó con todo y evitó el infil hit. Dos en las bases, le habían pegado par de imparables a el pitcher de las fieras, había dos outs, y John Lindsay rueda la bola por el lado de la tercera, ponían fuera al corredor de la intermedia. Castellanos, seis entradas, cero carreras, cuatro imparables, tres ponches, cero bases. Tuvo hasta ocho retirados en fila, mejoró su efectividad de 5.43 a 4.91. Y en la sexta baja con corredor en primera, daba imparables Serrano, avanzaba corredor a segunda, salió Walter Silva, que se llevó seis carreras en cinco entradas, seis imparables, tres bases, tres ponches. Aquí está este cañonazo que se iba a convertir en triple por parte de Kevin Flores, ante el relevista Francisco Lizárraga, anotaban Luis Alfonso García y Ricardo Serrano, seis a cero el score. Y las fieras dominaban la escena, luego Israel Núñez con corredor en tercera, rolling por el campo corto. Lo ponían fuera de combate, pero anotaba Kevin Flores, siete a cero el score. Todo era coser y cantar para los leones de Yucatán en la octava alta, después de un inning perfecto de Anthony Ortega lanzando el príncipe de Humán, rey de Bolón Manuel Rodríguez Poncha a Román Peñazonta. En ese turno le tiró un pichado de 99 millas. Y luego Abel Martínez dando un cañonazo contra la barda por el lado izquierdo. Y se iba a apuntar así, aterrizando con mucha agresividad, doblete por la intermedia. Corredor en segunda con dos outs, José Guadalupe Chávez dando batazo corto por el izquierdo. Venía doblando por la tercera Abel Martínez, que lo sacan, el tiro vino al cortador y este al home, llegó tarde. Anotaba Abel Martínez, le rompieron una racha de 16 relevos consecutivos sin carrera. A Manuel Rodríguez, siete a uno al juego. En la octava baja lanzando Leo González, Ricardo Serrano, Don Batazo, entre jardín central y derecho y se apunta el doble. Serrano, qué clase de partido de 4-3 a la ofensiva, incluyendo un doble, una producida. Y luciendo la defensiva y con corredores en las esquinas, Corey Wimberley. Dando doblete por el lado del jardín derecho, anotaba Ricardo Serrano, ocho a una el juego. Se iba para la tercera Kevin Flores. Y todavía faltaba más, José Juan Aguilar, dando esta rola por el campo corto que traía al plato a Kevin Flores. Nueve a una el score. Y los Leones dominando absolutamente la escena. Apareció Luis Fernando Vázquez con dos en las bases ya en la novena entrada. Golpe y hit los habían colocado ahí. Y poncha a Román Peña Sonta, quien por cierto se ponchó cuatro veces en el juego. Las Fieras ganaron el partido. Nueve carreras contra una. Triunfo número tres de Jonathan Castellanos. Derrota para Walter Silva. Las series para los Leones. Jaime Pedrosa con las Fieras debutó de 5-1. Un doble productor de par de carreras, aunque se ponchó en sus últimos tres turnos. El equipo de Yucatán su picheo permitió una carrera el martes, una carrera el miércoles. Y bueno, cuando permites solamente una carrera en contra, tienes muchas probabilidades de ganar. El picheo de Yucatán está mejorando de manera importante. Y los Leones aseguran la serie y aseguran con la combinación de resultados que serán el primer lugar del sur. Cuando lleguen mañana a recibir a los Diablos Rocos del México en una serie entre los Diablos, los Líderes del Morte y Super Líderes de la Liga, contra los Leones, Líderes del Sur. Y creo que vamos a tener una gran serie el fin de semana. Claro que antes hay que resolver hoy con Alejandro Astorga en el Centro del Diamante, el tercero y último de la serie ante los Toros de Titán.